Hola gente sana, sigo recibiendo preguntas sobre los hijos, estas relaciones después de vídeo que he subido el por qué la gente cercana nos están haciendo daño, claro, es nuestra percepción pero sigo recibiendo preguntas y sobre todo de las mujeres donde dicen cómo me tengo que comportar si mis hijos me faltan respeto, si mis hijos me humillan si mis hijos pasan de mí, a qué se debe, cómo me tengo que comportar a ver gente sana, os voy a contestar el caso es que es nuestra proyección, quiere decir que tú si te sientes que no eres digna de que te amen que te sientes culpable por algo, que te sientes toda esta basura donde te machacas a ti misma por dentro, esto te están mostrando tus hijos quiere decir, si tú no te quieres, si tú no te valoras, si tú no te aprecias a ti si tú te sientes culpable por algo, por cómo educaste o por algo que hiciste o por algo que pensaste yo qué sé, cada uno tiene un traje increíble en su cabeza si esto está en tu cabeza, está en tu interior, esto es como las ondas ondas estas que emiten las emisoras, ondas, así estas ondas están llegando hacia tus hijos, la que más te sienten, son ellos fijaros si nos sienten las personas ajenas, imaginaros la gente cercana entonces esto es como una provocación, aunque tú no lo hagas, que tú creas que tú no hagas nada tú no haces nada, simplemente te están maltratando o te están insultando o hay discursiones y tú dices, pero bueno, yo no lo merezco, yo no lo merezco pero si tú misma te estás autosabotaje, eso es la palabra, te estás tú misma castigándote por dentro con tu cabecita y esto luego la persona que está contigo, tus hijos te lo están mostrando de esta forma, así te están haciendo daño porque esto es lo que muestras tú, estos son tus espejos y ya está, esto es así de, entendemos esto porque es muy importante entonces, dejar tranquilos a los hijos ellos hasta que no sanéis vuestro interior hasta que lo que está dentro no se sanará o sea, va a ser esta proyección todo el rato aunque cambias de conducta, sánate primero dentro entiende que la culpa no sirve para nada lo primero que hay que hacer es perdonarse a uno mismo dice, ostras, si me he comportado así porque no sabía no tenía manual para comportarme de otra manera no me siento culpable después, me siento digna de amor mirar todos los vídeos de psicología todo que yo explico en este canal tengo algo en canal de psicología tengo más donde hay que recuperar nuestra integridad si queréis consulta personal también vamos de forma personalizada a sanar vuestro interior es muy importante estas cosas que lo llevamos, arrastramos desde infancia todo esto hay que sacar así de cuajo arrancar y tirar a la basura no sirven, aquellos programas ya no valen entonces todo esto hasta que no arranquéis, no sanéis no saquéis de vuestro ser, de vuestra cabeza de vuestros programas que ya no sirven los hijos os van a maltratar los hijos os hablarán mal porque estáis proyectando esto ay, no soy digna ay, esto es vuestro interior o sea, aunque verbalmente o tatan, daran, daran estáis haciendo todo posible para que esto esté, digamos disimulando al máximo no, no, no esto no hace falta ni disimular esto se siente, se percibe yo en los vídeos siempre os he dicho cuando yo empecé a sanar a mí misma automáticamente mis hijos tuvieron cambios yo en un principio como cualquier madre decía, oye, esto lo que yo he descubierto tú tienes que hacer también, yo decía sobre todo a mi mayor porque tenía más traumas que el pequeño él ha tenido la infancia más dura, muy parecida bueno, no tanto, pero ha tenido infancia dura, entonces yo decía, tú tienes que hacer esto tú tienes que tal, y yo le presionaba bueno, porque yo le quiero, yo tengo que presionar para que él lo haga no, no, él decía, déjame tranquilo dice, no, no, no o sea, no, encima rebotaba entonces cuando yo estaba haciendo el siguiente curso, uno de los cursos donde estamos hablando de todos patrones, de los padres de los ancestros, de todo que arrastramos, de todos programas que no manifestamos, que se queda en nuestro cuerpo, luego hace nuestra conducta, hace nuestros automatismos y me dijo, o sea la maestra dijo, sanar a vosotros mismos y entonces automáticamente los hijos van a estar mejor, y ya está y esto lo que entendí y empecé a hacer, y efectivamente cuando yo digo, yo lo que predico, practico, ¿por qué? porque me ha funcionado, a mí y a mucha gente, entonces de ahí sacamos la conclusión sanar lo que es nosotros ¿de acuerdo? subimos el autoestima nos valoramos trabajamos todo esto yo os repito si no sois capaces hay que hacer de forma consultas personales os voy a ayudar en ello de hecho he empezado un plan con un chico con seguimiento de todo, o sea, incluso hago seguimiento cuesta un poquito más el seguimiento, pero veo que hay personas que hace falta hacer seguimiento y es muy importante entonces si esto os hace falta pues hay que hacerlo entonces ahí donde empiezan y si no, pues mirar los videos que yo tengo son todas cosas que yo lo estaba realizando en los cursos a uno que otro también nos irá bien sacar la ira la rabia yo lo saqué este curso es una práctica está súper potente en mi página web todo esto es muy muy valioso quiere decir es muy eficaz si a mí me funciona y yo repito que de ahí empezaron mis hijos cambiarse de una forma increíble yo lo observaba y decía es fascinante cómo están cambiando o sea yo ya no entro ahí no digo hoy tienes que hacer no, 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 no todo lo contrario ellos mismos buscan ellos mismos yo hablo con ellos simplemente pues eso contando mis cosas pero cada uno hace sus pasitos y la mamá pues nada cada uno sanando por sí mismo y lo están haciendo iniciativa de ellos vamos es increíble pero sanamos nuestro interior ¿de acuerdo? entonces todos los demás nos dejarán tranquilos y cambia todo el entorno cambia amigos cambia personas tóxicas ya no se agarran porque no hay por donde agarrarse no hay directamente y no es cuestión de ay voy a perdonar a mi madre ¿qué tal? no es cuestión de perdonar llega un momento que hay que incluso pues como hay ser una súper separación con la madre la madre es un ser individual una cosa importante que os voy a decir ahora atentos papá y mamá lo único que nos dan es la vida ya está ya está no le debemos nada a ellos entender esto no lo debemos esto es una película que nos cuentan ni debemos nada a ellos en sentido pues gracias y por supuesto es como vale ha podido de digamos de crearme de educar como podías ni ellos nos deben tampoco esto es lo de exigir de los padres que no nos deben nada ya nos dieron la vida resto es nuestra responsabilidad ellos son dos canales que unen en un árbol ancestral o sea digamos genealógico y ahí sale nuestra rama somos nosotros de nosotros ya salen hijos es decir ver todos los vídeos donde hablo de ADN donde hablo de los ancestros son vídeos muy potentes entonces todas estas cosas somos responsables de sanar o no sanar entonces cosa nuestra solamente nuestra entonces dejar de proyectar que vuestros hijos os deben algo o al revés porque a tener hijos no es que simplemente os estoy hablando de mí que yo he tenido hijos para que sean felices y que se realicen y se hagan su vida a mí no me deben nada realmente que es lo que me deben yo volvería a tenerlos es decir yo hice el amor con los padres de los chicos y he tenido los hijos porque yo quise pero no me deben o sea como pueden deberte algo si tú lo hiciste por tu propia voluntad ¿entendemos esto? eso es muy importante de entender yo hice el amor yo me quedé embarazada yo quise tener los niños y lo tengo y lo tuve y se lo tengo entonces ¿qué es lo que me deben? si ha sido mi voluntad aquellos que no querían abortar ¿no? lógicamente y si la teníamos ¿qué deber? ¿qué es lo que nos deben? ¿qué? ¿qué si hemos querido nosotros? ¿nos deben a cambio de qué? ¿que nos hemos acostado con el padre de la criatura? no no tiene es incongruente es lo mismo cuando proyectamos a nuestros padres decir ay yo debo a mi madre te tuvo porque ella quiso ¿entendemos esto? es que es muy fácil estos programas que nos meten tal coger la responsabilidad de la vida nuestra yo soy responsable de mi vida punto mis hijos no son responsables de mi vida yo no soy responsable de la vida de ellos sobre todo cuando ya son mayores yo ya todo que he podido le he dado ya está entonces esto romper el patrón romper porque estáis ahí es que yo claro etiquetas este vídeo de etiquetas os hablo también ponemos etiquetas y dice este es mi hijo me debe ¿a santo de qué te debe? ¿por qué te debe? no tiene sentido ¿cómo que te debe? tú le has dado el amor tú le has dado educación te le has dado la vida porque tú has querido antes que tú has preguntado al niño realmente oye que aunque en el cielo ahí las almas ya tienen sus tratos pero aún así nace el niño y dice ¿sabes qué? te han nacido porque ahora a partir de ahora me debes me debes porque te he parido para que me debes no gente sana vamos a utilizar la cabecita ¿de acuerdo? no sé si os ha dado ahora algo así como wow un insight un insight que se ha encendido una bombillita a más de una persona seguro gente sana ver los vídeos aquellos porque son importantísimos y nuestro estado psíquico emocional mental afecta nuestra salud y aquí ya estamos hablando de cuerpo sano como siempre os mando bendiciones que Dios os ilumine a todos que dentro de nosotros haya esta luz que salir a la calle ser soletes iluminar el mundo porque lo necesitamos esta iluminación porque el mundo está muy triste hay que iluminar compartir este vídeo porque esto es importante si no vais a compartir no tengo mucha motivación de subir vídeos porque si no no hacemos más motivación se me desvanece un poco entonces yo de vosotros pido compartir el vídeo compartir conocimiento entonces eso es muy importante estamos conectados y estamos sanando el mundo entero intentamos hacerlo y Dios nos ayuda por supuesto gente sana nos vemos pronto adiós adiós Gracias.